Y ahí está va compa Crescenciano Juárez Y nos fuimos para Santorregas a Chicrasala compa Ay pa' que le sigas recordando Tejé Uvíkui a Nisha Contabino Ña con Xiyo Ñalo Uvíkui a Nisha Contabino Ña con Xiyo Ñalo Uvíkui a Nisha Contabino Ña con Xiyo Ñalo Ya en tu visita o si yo ni a lo Y si bien ta con y bello Ya tuvi chicao si yo ni alo Tuvi kabi ya si yolong, tuvi kabi no mi togolong Tuvi kabi ya si yolong, tuvi kabi no mi togolong Te nabekutani no shayu Ya tuvi kabi ya si yolong Te nabekutani no shayu Ya si kabi ya si yolong Te nabekutani no shayu Tuvi kabi ya si yolong Te nabekutani no shayu Tuvi kabi ya si yolong Tuvi kabi ya si yolong Música 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 Música